hola qué tal soy sergio martín y hoy estoy aquí para traeros un nuevo vídeo de esto que estáis viendo aquí joshis crafted world un título que está siendo desarrollado en exclusiva para nintendo switch y que aparecerá el próximo 29 de marzo un juego que está siendo desarrollado por el estudio good feel que son los mismos que nos trajeron la versión precedente de esta misma saga como fue joshis wall y wall así como otras grandes producciones como kribbis epic jam y qué es lo que va a depararnos esta nueva aventura de joshi pues lo que la inmensa mayoría de vosotros estáis imaginando es decir plataformeo muy tradicional en dos dimensiones o 2,5 de mejor dicho así como toneladas de simpatía por lo que va a ser un título bastante apropiado para toda la familia las imágenes que estáis viendo corresponden a la sesión de gameplay a la que tuve acceso en el propio showroom que nintendo tiene establecido aquí en madrid en una versión bastante avanzada de la aventura de lo que va a ser el juego final y que puede probar dos niveles más uno por así decirlos porque pues porque uno de ellos el último que pude probar era el llamado flip side que viene a ser una de las innovaciones más importantes de todas las que van a figurar en este título y que va a ser exactamente los niveles flip side pues bien una vez que terminemos el nivel que sea tendremos la posibilidad de jugar ese mismo nivel pero al revés es decir comenzando por la parte final y regresando hacia el principio del mismo pero cambiando un poquito la dinámica del juego porque pues porque en lugar de simplemente tener que ir avanzando de principio a fin recogiendo pues las monedas y coleccionables correspondientes lo que tenemos que hacer es ir recogiendo a los pequeños puchis que serán esos mini perritos tan adorables que estarán diseminados y escondidos por los escenarios y a los que tendremos que ir capturando o recogiendo mejor dicho antes de que finalice el tiempo otra de las innovaciones que serán integradas en esta nueva aventura del dinosaurio favorito de nintendo será la posibilidad de acertar o de lanzar huevos a cualquier enemigo o cualquier objeto que se encuentre en cualquier parte de los escenarios y para que pues la inmensa mayoría de las veces nos permitirá desde descubrir pues monedas rojas ocultas y demás secretos como habilitar nuevas rutas y que más sorpresa nos deparará esta nueva aventura de yoshi pues una de ellas será lo que estáis viendo ahora mismo es decir el modo cooperativo para dos jugadores local no online tenéis esto bastante claro y en qué consistirá pues nada simplemente en poder jugar con dos yoshis y poder eso sí realizar ciertas acciones conjuntas como subirnos uno encima de otro que todavía no tengo muy claro para qué sirve pero bueno es una acción que estar ahí así como poder usar la lengua para comernos o para tragarnos mejor dicho no llegar a comérselo a nuestro compañero y posteriormente lanzarlo como si fuera un huevo a una parte en un principio inaccesible del escenario una modalidad que al menos por lo que yo pude probar será bastante divertida y muy muy recomendable desde el propio nacimiento de esta saga o subsaga como algunos la consideran lo cierto es que en las aventuras de yoshi siempre han destacado por ostentar por albergar un apartado gráfico realmente llamativo y muy muy original y en este caso joshis crafter world no va a ser ninguna excepción más bien lo contrario como podéis ver a lo largo de todo este vídeo la nueva aventura de yoshi va a gozar de una línea estética realmente original y es que por un lado los personajes presentarán un aspecto en plan felpa que contrastará con lo que podremos divisar en los escenarios es decir objetos que parecerán recortes de cartón y que en su conjunto ofrecerá un pues un planteamiento estético realmente curioso y muy llamativo que funcionará a 1080p y 60 cuadros por segundo en el modo dock de switch así como 720p y 60 cuadros por segundo en el modo portátil y ya para terminar y volviendo un poco a todo lo relacionado con el tema de la jugabilidad he de decir que al menos por lo que yo pude jugar va a ser un título diseñado de manera especial para los jugadores más casual o menos habilidosos y por qué pues porque si bien será bastante más complicado superar los niveles recogiendo todos los coleccionables es decir superarlos al cien por cien completar cada uno de ellos será una tarea más o menos sencilla joshis crafted world será otro de los títulos exclusivos para nintendo switch que aparecerá el 29 de marzo como ya has comentado antes e igualmente recordad que podéis descargar la demo gratuita que ya está disponible en la e-shop de nintendo y que contiene el primer nivel de los muchos que en un principio serán integrados en la versión final de esta nueva aventura y eso es todo espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo nos vemos en otra hasta luego a 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